O necesitan, necesitan auxilio, ¿eh? Algo ha pasado porque no es solamente un aficionado, ahí está... Los cuerpos de socorro no dan abasto. Bueno, no se trata de informar a lo loco, ¿no? Hay que esperar la información oficial, porque por ahí algunos informan que hay una persona con... No, 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 no.